Y que seas muy valiente, siervo y sierva del Señor Le cantamos en esta noche, del aplauso a Jesús Porque nos gozaremos en su presencia Usa sus manos El hermano que está a la puerta le diga, le gozemos a mi hermano Oh Dios Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo y sierva del Señor Confiesa iglesia Mira que te mando, vamos Seas muy valiente, sierva del Señor Vamos profesando Y vivo en Jesús Confiesalo, confiesalo Mira contigo A dos tejidas que te fueras conmigo Y vivo en Jesús Salva malo Mira contigo Gloria al Padre Gloria al Hijo Vamos Esa alabanza mi Señor Alabanza Jesús Vamos Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Bendecimos A los que están visualizando en vivo A través de Shara y Producciones A través de Nueva Misión Saludos mis hermanos Oh Gloria Gózate mi hermano Gózate mi hermana Recibo tu fuerza en el nombre de Jesús Mira que te mando, mira que te esfuerces Mira que te esfuerces Seas muy valiente, sierva del Señor Oye la promesa de Dios Vivo en Jesús Vivo en Jesús Vivo en Jesús Mira conmigo A dos tejidas que te fueras conmigo Vivo en Jesús Vamos, 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 vamos Vivo en Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Vamos Los que están ahí atrás Confiésalo Gloria al Padre Eso que precioso se ve Gloria al Espíritu Santo de Dios Declaramos Cerro Quemado Victoria Declaramos este lugar Bendecido A los que nos oyen Los vecinos Los amigos Acérquete en esta noche Dios te quiere hablar Dios te quiere bendecir Sarabajs Sarabajs Oye 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 Alábaro Gracias por ver el video